antipelicista que empieza a ver en Hollywood, que ya lo hemos comentado también otras veces, hablando, por ejemplo, de las películas de Frank Borshage, y que también hay en el año 30, sin novedad, en el frente de Milestone, y que también en Europa acababa teniendo su eco en el año 37 con la gran ilusión de Renoir. Todo el mundo empezó a pensar a partir del año 30 que la gran guerra que iba a acabar con todas las guerras que había sido la Primera Guerra Mundial, amenazaba con no ser la última y que había una que se venía en perspectiva. Era un ensayo general. Y yo creo que por eso esto es una película que más que nada, lo que es una sátira absoluta de los nacionalismos, del orgullo patriótico, de los incidentes diplomáticos, de la mentira generalizada y de todo el elemento, la parafernalia bélica caricaturizada de la manera más extrema. Un momento muy... Perdona, que lo que dice Miguel hay una cosa curiosa, o sea, esa teoría del caos que es esta película puesta en una evidencia enorme, está muy bien porque hay un señor, como dices tú, que son los instintos, nada más, y que es la destrucción absoluta, que es Groucho, el cinismo de Harpo, el cinismo de Groucho, pero a mí me parece que en esta película, en otras no tanto, esa mirada que tiene chicos de socarronería absoluta, un poco la mirada de Dean Martin, hay comedias donde Dean Martin mira un poco como chico en estas comedias, me parece que es perfecta, y hay un momento clave que es el espejo donde están esos tres y ahí se produce el reverso absolutamente de todo, la lógica se rompe y se hace pedazos, y ese es el momento de lo que podría haber sido el año 33, cuando va a explotar ese caos. Y es el momento cumbre de la película, por otra parte, porque, fíjate tú, esta escena que todo el mundo ha comentado que es una vieja rutina de Bodeville, que la había utilizado más o menos Chaplin en un corto del año 17, creo, que parece que Max Linder la usó en el año 19, yo creo que nunca había llegado a un grado de complejidad, perfección y ritmo como de un ballet, como el que tiene en esta película, y es muy curioso que todos suplanten a Groucho, que es el que en el fondo es un suplantador, el mismo, y que además es un señor que lleva un bigote pintado en lugar de un bigote real. Si hubiera ocurrido lo mismo intentando pasar todos por chico, probablemente no hubiera funcionado. Y entonces, esta cosa, que es una de las pocas escenas, además, en toda la carrera de los Marx, en la que funcionan los tres hermanos conjuntamente, y que además es una escena totalmente muda, cosa que es uno de los elementos característicos de esta película que solo podían proceder de Macari. Sí, pero creo que es que el problema que apunta José Luis, es muy curioso y ya está muy bien visto, el hecho de que este segundo hermano, parece que en edad incluso, tenga esa mirada y lo emparente con Dean Martin, porque parece que siempre, y en el hecho en el original, él adoptó un acento italiano, y en todas las películas es italiano siempre. Sí, sí, es Chico Lini. Tiene esa especie de cinismo italiano, que está muy bien visto en el personaje, y que lo lleva a sus extremos. Pero además creo que hay una cosa que no hemos estudiado bien, porque además debe ser muy difícil para nosotros, desde nuestras circunstancias, que es el humor propio de los judíos. Es decir, como sabéis, los hermanos Mars son de los personajes sacrificados, fueron prohibidos en todos los países árabes. O sea, la persecución con los Mars fue terrible. Las películas suyas no se podían exhibir. Y yo creo que hay un punto de referencia con otros cómicos judíos, y sobre todo hay un punto de referencia que hereda en ciertos aspectos Udialen. Es decir, que hay una profunda visión muy cínica del mundo que debe de pertenecer, yo no soy experto en esas circunstancias, a la visión que tiene el judío de lo que le rodea, de la política, de las relaciones, de las relaciones incluso con las mujeres. Daros cuenta que esta película es inmediatamente anterior a que se establezca con carácter nacional la censura. Es decir, hasta ese momento hay una censura estatal, o sea, estatal de estado por estado. Y es muy curioso, por ejemplo, las ciertas libertades de chico que ya no se volvían a repetir en ese extremo. Es decir, no se repite la escena de que entre en la casa de una mujer cuyo marido llega a cenar y se quiera bañar, no se repite la escena de que se esté en una cama con un caballo y una mujer y que se hayan quitado todos los zapatos y el caballo las herraduras. Es un surrealismo absoluto. Es decir, que ahí hay una serie de aspectos muy curiosos que lo emparenta con los años 30 y con, yo creo, gran parte del pensamiento judío que yo no conozco. Cuando te decía lo de Dean Martin, es porque yo creo que de una manera inconsciente cuando otros gloriosos señores que fueron, lo que digo, de la pandilla de las ratas, que era Frank Sinatra, Sammy David Jr., la actitud que adoptaba Dean Martin siempre era de una distancia y ver todas estas locuras, pero vamos, como por encima, ¿no? Pero lo de los judíos es verdad. Yo no sé si fue alguno de... Me parece que no era de Groucho. Podría haber sido de Groucho esa frase, pero debía ser de alguno de los que estaban en el Algonquin con ellos que dijo, a nosotros a los judíos nunca nos ha gustado ir de campo porque nos hemos pasado 40 años con Moisés en el desierto. Esa manera de entender su propia evolución yo creo que es fantástica y siempre la han tenido. Woody Allen ha ido muy detrás de Groucho. Hay un elemento que hay que tener en cuenta, pero a mí se me escapa un poco porque es una cuestión, digamos, que nunca la he estudiado, pero si tienes en cuenta es bastante lógico que Gary Lewis, judío, hiciera Dónde está el frente. Lubitsch, que también lo era, hiciera Dubierno Tubí. Chaplin, que también lo era, hiciera el gran dictador. Woody Allen, que también lo es y que está lleno de alusiones. Todos los guionistas que intervienen en la película, los siete, ocho que fuera de los títulos de crédito aparecen, desde Murray Rice Kingdom a Barry Calmar y Harry Ruby, todos también lo son, o presumiblemente lo son por los nombres. Es decir que, evidentemente, quienes tenían más claro lo que se avecinaba probablemente eran los judíos, con lo cual es bastante lógico que en esta película haya esa especie de sensibilidad en medio. Pero sí es cierto y curioso ese aspecto, dices tú, del lado italiano, que lo tienen siempre los personajes de chico, porque, claro, en el fondo es un poco como Renato Rachel en ciertas comedias italianas, tiene esa marrullería que llevada a un extremo más grauchiano la ha tenido también Vittorio Gassman, por ejemplo. Tiene un lado sordi, hay un lado que emparenta, curiosamente, con una parte de la tradición de la comedia italiana posterior. Y quizás sea porque son muy matriz los Marx de todo el cine cómico y de toda la comedia del cine sonoro. En cierto sentido, aunque en esta película es la única que se realiza de verdad a través de Macari, un entronque con la tradición del cine cómico mudo, son un poco los Marx los creadores del cine cómico sonoro y eso ha tenido, lógicamente, unas ramificaciones y unas consecuencias. Yo sí creo que, efectivamente, así como en el aspecto visual de la película se superpone, ya hemos dicho, todos los estilos, en los Marx yo creo que coincide todo lo que habéis dicho vosotros, pero además está todo el bodevil, el burlesque, es decir, todos los teatros que es donde se han hecho, pues todos los grandes, desde George Burns, WLC, Fields, todos han salido de esas. Eso es una tradición que en Nueva York particularmente tiene que ver mucho con toda la comicidad judía. Había incluso teatros propios de judíos, bueno, pues donde fue a buscar, por ejemplo, a Paul Mooney en un momento determinado, Hawks para rodar Scarface, etcétera. O sea, que había tragedia y había también humor. Pero yo creo que, como apunta Miguel, la base de la modernidad absoluta y permanente, porque es que los Marx no han pasado nunca de moda, probablemente eran incluso demasiado modernos, incluso anticipándose al gran dictador, reside fundamentalmente en la utilización de todas esas técnicas para llegar a una conclusión de destrucción total, de caos y del absurdo. De tal manera que, visto con perspectiva, gran parte de lo que en España fue el teatro de Jardiel Ponce, luego de Miguel Miura, en gran parte, que tres sombreros de copa, que tiene que ver mucho, estilizadamente con esto, es prácticamente de esta época un poco más allá. Ya, imagino que a lo mejor se estrenaría, porque la dependencia de Miguel Miura del cine, bueno, ha sido decisiva y no se ha estudiado de manera definitiva todavía ese aspecto. Pero ese grado de llegar al absurdo que va a llegar luego en el teatro de Ionesco, la cantante Calva, de Samuel Béquez, etcétera, está aquí presente, incluso en los diálogos con los Gagman. Ahí he citado a Chico Lini, a Chico. Bueno, ese diálogo, bueno, ese monólogo genial de que el lunes fuimos a vigilarle y no estaba en casa, nos engañó, el segundo día fuimos al partido de fútbol, a las carreras, él nos engañó a nosotros y nos fuimos, luego nos engañamos a todos. Bueno, es de una absoluta... A mi lunes nos engañamos todos, no fuimos ninguno. No fuimos ninguno. Y dice, bueno, ¿todos no lo vigilaron ustedes? Y dice, ese es el truco. Dice, fue al día siguiente, ¿qué pasó al día siguiente? Y dice, creo que nos equivocamos. Bueno, es tan absurdo, tan demoledoramente absurdo, que eso puede efectivamente haber empezado de una rutina de Bodeville, de Burleski, depurado por los Gagman, por ellos, que de igual forma que Leo Macari coge una situación, un gag mudo, y podremos hablar, por ejemplo, de las secuencias con Edgar Kennedy, el vendedor ambulante, que son absolutamente, de alguna forma, las continuaciones de Laurel y Hardy funcionando prácticamente casi sin palabras y con un leitmotiv consistente siempre, como en todas las rutinas del cine mudo, que hay que quemar el sombrero, que es la base definitiva y la película acaba con una coda que es cuando no te lo puedes imaginar, que resulta que en la primera de las aventuras galantes de Arpo, camino del frente, aparece en la casa donde va a aparecer, que es curiosamente la mujer de Edgar Kennedy que señala. Yo creo que eso es importante, es decir, la ruptura del argumento del absurdo con los diálogos, con los comentarios, que además es que la gran virtud de la película es que se compadece el aspecto visual caótico, pero muy lógico, que creo que eso es importante, la lógica dentro del caos, visualmente, en la progresión de las secuencias, todo resulta caótico en la presentación porque nunca te esperas lo que va a hacer, pero lo que hacen resulta lógico en el orden interno de cómo se va expresando. Eso en los diálogos también funciona. Una vez que te metes dentro de la película encuentras normal las barbaridades que dicen, las salidas de tono, y bueno, incluso se compadece, como ha dicho Miguel, Que no te esperas lo que va a hacer.